¿Hoy lo sorprende Cantolao, sobre todo en el primer tiempo, o siente que el resultado pasa más por desatenciones de Manucci? No, no sorprendió porque sabíamos que iba a jugar de esa manera. Entonces nosotros no estuvimos, lo que planificamos o lo que intentamos realizar no lo hicimos. Lo hicimos en partes, lo hicimos durante los primeros 20 minutos del segundo tiempo donde pudimos haber ganado el partido. En el desarrollo del segundo tiempo estuvimos mucho más cerca, ¿no es cierto? Entonces creo que nosotros no estuvimos bien, no, no, lo que planificamos, te reitero, lo que planificamos o lo que teníamos que hacer lo hicimos en el segundo tiempo, no en el primero. Entonces le dimos la posibilidad y la iniciativa del rival que nos maneje el balón. Ahora, es muy prematuro decir esto seguramente, pero bueno, vemos más o menos la situación. Lo de Osnar, hoy sin Osnar, sin Relly, que se empieza a recuperar, como que ahí se siente un poco corto el equipo, ¿no? Y en la parte delantero queda José Carlos, nada más. Totalmente, estamos cortos, sí, porque también tuvimos, no sé si mencionar la mala suerte, pero justo los dos atacantes del incisivo del equipo, ¿no es cierto? En la cual entre los dos tenemos cinco goles y después se lesiona Relly y ahora Osnar. Entonces sí, estamos cortos en esa zona. Habrá que ver, hay la posibilidad de ver, replantear un poco el tema de contrataciones o con lo que tienen van a mantener. Y vamos a hablar, vamos a ver el día de mañana, hablaremos a ver qué es lo mejor, ¿no es cierto? Qué es lo mejor, sí estamos cortos, sí estamos cortos en esa zona.